Un rap es un trajito, nos vamos a estar sentados como musbas a que seca Sonando tan duro, DJ Wilmer Cuéntame como te vas Con el otro que ahora tienes No me preguntan por quién estoy llorando Porque no quiero seguirla nombrando Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Por tu hermano, chúpate la plata, sácala del banco Si tú te mueres, otro la gozará Regálame una noche, bella flor Quiero sentir tu cuerpo, tu calor Tengo un despecho en mi vida Ya no me hablen de ese amor Quiero olvidarme de ella Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me casé con ella No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Doy gracias hoy al destino Que no me casé con ella Ahora soy muy feliz En brazos de otro querer Que me brinda su ternura Y yo la hago con fe Por eso amigos no me nombré A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Y su corazón infiel Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Si él te besa tanto como yo lo hacía Un retrato me has dejado Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Que ahora tienes Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Dime si él te besa tanto como yo lo hacía No me pregunten por qué estoy tomando ¿Por qué no quiero seguirla recordando? No me pregunten por quién estoy llorando ¿Por qué no quiero seguirla nombrando? A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué Pero se fue sin decir por qué A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué Mi corazón herido Y ahora desesperado Por haberla amado Con tan loca pasión Y ves mujer incrata Lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida Se esté acabando Y ves mujer incrata Lo que has hecho conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida Se esté acabando Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y es inmensa está mi pena Y yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Creo que no vale la pena Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Si despreció mi cariño Quise el tiempo borrar De mi mente su recuerdo Algún día Algún día Que tienes Que tienes en el banco Pero ella A ti ya no regresa Aunque le ofrezca A cambio a las estrellas Yo te aconsejo Rápate la plata La pide otra botella Ya no le ruegues Que otra ya encontrarás Por eso hermano Chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres Otro la gozará Que triste es la historia De mi pan Chúpate la plata Hay mujeres Que son muy mal llevadas Teniendo todo Así se van con otro Para después Estar arrepentidas Cuando aquel hombre Con otra Con otra Se engaña Por eso hermano Gárate la plata Pide otra botella Ya no le ruegues Que otra ya encontrarás Por eso hermano Chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres Poco la gozarás Poco la gozarás Yo me siento mal herido Yo me siento mal herido Estoy con pena y dolor Yo me siento mal herido Estoy con pena y dolor No fuiste buena conmigo Me pagaste con traición Me pagaste con traición No fuiste buena conmigo Me pagaste con traición Ya no Ya no Que no Que no Que no No quiero más ya Tu amor Ya no Que no Que no Que no No quiero ya más Tu amor No quiero nada contigo Lo digo de corazón No quiero nada contigo Lo digo de corazón Lo digo de corazón Porque tú a mí me engañaste Tú no mereces mi amor Porque tú a mí me engañaste Tú no mereces mi amor Ya no Que no Que no Que no No quiero ya más Tu amor Ya no Ya no Que no Que no Que no No quiero ya más Tu amor Regálame una noche bella flor Quiero sentir tu cuerpo Tu calor Me encanta tus pasiones De mujer Quiero besar tus labios De rubí Esos ojitos negros Parece que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar Esos ojitos negros Parece que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar Fue la primera noche que te vi Cuando me enamoré Cuando me enamoré Con frenesí Fue la primera noche que te vi Cuando me enamoré Con frenesí Besos apasionados Yo te di La magia de tu amor Me cautivó Esos ojitos negros Parece que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar Esos ojitos negros Parece que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar Yo la voy a besar Yo la voy a besar No te desconectes No te desconectes Regresamos con más mix Con más mix Por más mix Gracias por ver el video